¡Hola chicos! Soy Franklin. Hoy día vamos a jugar Cotton Tower. ¡Oh! ¡Casi no! ¡Me caí! ¿Subo aquí? ¡No! ¡Me caí! ¡Avanzamos! ¡Vamos por acá! ¡Damos otro salto! ¡El resorte te puedo hacer un gigante salto! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí chicos! ¡Ahora seguimos! ¡Uy! ¡No me salieron las orejitas del conejo! ¡Mi manito no las tuvo! ¡Chicos! ¡Hemos seguido! ¡Vaya! ¡La amiga hizo un truco! ¡Uy! ¡La amiga del truco se cayó! ¡Salto! ¡Salto! ¡Sin caerme! ¡Sin caerme! ¡Salto! ¡No! ¡No pude subir! ¡No pude subir a la pared! ¡Lo intenté otra vez! ¡Bueno! ¡Sin caerme! ¡Sin caerme! ¡Sin caerme! ¡Sin caerme! ¡Sin caerme! ¡No me caí! ¡Me caí! ¡Listo! ¡Volvemos a salto! ¡Vamos a volerlo! ¡Salto! 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 ¡Salto por aquí! ¡Salto por acá! ¡Y salto ahora hacia allá! ¡Sin caerme! ¡Sin caerme! ¡Uy! ¡No! ¡Toqué! ¡Toqué un láser! ¡No! ¡Toqué un cuadrado que era... ¡No! Bueno, seguimos. ¡Salto! ¡Salto! ¡Uy! ¡Estas no se pueden subir a la pared! ¡Salto! ¡Salto! ¡Llegamos al dorado! El color parecido al amarillo. Es muy parecido al amarillo. Pero es dorado. Es un color diferente. Es más... Es más dorado. Y este es el color oro o el dorado. Bueno, seguimos. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¡Toqué un láser! ¡No! ¡Uy! ¡Llegamos! A la parte de correr. ¡Correr! El monito tiene que correr lo más posible con este resorte. Bueno, nos cambiamos el resorte. ¡Salto! ¡No! ¡No! ¡Me caían grandes! ¡Salto! ¡Uy! ¡Casi me caí! ¡Salto por aquí! ¡Ahora! ¡Tengo que ir aquí! ¡No! ¡Sí! ¡Salto! ¡Salto! ¡Ok, chicos! ¡Creo que estoy cerca de llegar al siguiente color que es el verde! ¡Uy! ¡Hay una monita en el nivel que pasé con el resorte rápido! ¡Ay! ¡No! Ahora sí. Ahora tenemos que ir por todos estos cosas. Ahora subimos las escaleras y llegamos al checkpoint del verde. Llegamos al checkpoint del verde. Ahora tenemos que seguir hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. ¡Uy! ¡Toqué algo que era un círculo! ¡No! ¡Uy! ¡Casi lo toco! Bueno, salto. No tengo que tocar arriba esto porque tienen algo que nos quita mi vida. ¡Uy! Esos son láseres que trapan las paredes. ¡Ay! ¡No! ¡Son láseres! ¡No! ¡Toqué un láser! Ahora, en esta parte puedes hacer un truquito. Es un poco complicado, ¿no? Este truquito es que puedes saltar hacia arriba. Ahora llegamos a otro color que es el azul. Es el azul. Y ahora saltamos hacia aquí. Hacia acá. Y por aquí hay unas escaleras que te llevan así arriba. Estas escaleras te sirven para subir. Y después de subir, tienes que llegar a estos cuatro láseres. En esta parte igual puedes hacer un truquito, pero es más complicado que en el verde. ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo, chicos! ¡Ay! ¡Saltos! Y saltamos las escaleras con el resorte. Porque este resorte tiene un doble salto que puede saltar las escaleras. Las escaleras las puedes saltar con este resorte azul, pero con el rojo no. Porque el rojo es solo para la velocidad. El rojo solo te sirve para la velocidad, chicos. Y no lo puedes hacer para hacer ese truquito. Llegamos al morado. Ya casi nos queda poquito para llegar al final. El final está ya y tenemos que llegar a esta parte lo más rápido que podamos. Pero muy rápido. Porque a mi teléfono se le está acabando la batería. ¡Uy! Se cayó alguien. Salto por acá. Ahora saltamos aquí. Y salí. Salí de abajo. No, digo que ya entré. Entramos ahora otra vez. Que tienes que entrar por esa puerta y por la otra tienes que salir. ¡Ah! ¡Era el láser! Ahí viene la monita que nos iba ganando. Pero ahora le vamos ganando nosotros. Creo. Sí, es la monita que nos estaba ganando. ¡Ay! ¡No! Toqué un láser. ¡Ah! ¡Cuidado, amiga! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos, amiga! ¡Tú puedes! Nosotros ya llegamos al negro. Ahora tenemos que llegar hacia el blanco y después pasas el rojo y pasas por unas partes que te van a llegar a la meta. Ahí llevo la meta. Y ahí vamos a esperar a nuestra amiga Onoano. La otra vez me acuerdo que se me estaba agotando. Ya seguimos. Ya seguimos. ¡Uy! ¡Con mucho cuidado! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Uh, uh, uh! Estuvo cerca. Casi me caí. Sí, ¿por qué? Porque ahí puede ser un poquito complicado. Ahora puedes, cuando llegas aquí, puedes ir hacia acá. Y ahora puedes bajar estos toquitos y puedes llegar al blanco. Nosotros ya llegamos al blanco, así que vamos al checkpoint. Llegamos al checkpoint del blanco. Bueno, chicos, ya casi llegamos al final. Ahora sí, nosotros tenemos que... ¡No! ¡Me caí! Jalosela, aquí, al lado. ¡Guau! Yo me voy aquí porque así es más fácil. Así es mucho más... ¡Uy! ¡No! ¡Me caí! ¡No! Reinicio el personaje y lo volvemos a intentar. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡Me caí! ¡No! ¡Toqué el láser! ¡Bien! 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 Bueno, chicos. Ahora sí puedes hacer aquí un truquito. Aquí puedes hacer el truquito. Aquí puedes hacer el truquito. Puedes hacer el truquito que yo hice. Ahora bajo. ¡Bien! 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 se tiene que quitar el resorte, para que más fácil sea para no caernos. Y ahora llegamos aquí. Salto aquí. Bien, estamos llegando a la final. ¿Sabían que la final está después del rojo y tienes que pasar las cositas antes de llegar a la final? Uy, qué genial. Genial, chicos. Pude saltar. Uy, eso pasa cuando estás muy alto. Ahora tenemos que saltar lo que dije, son las cositas. Y si lo logramos antes de que se me acabe la batería. Bueno, chicos, hasta aquí llega el video. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, activar la campanita. Pero si no pueden, no importa. Adiós.